Canal 4 y Radio 90.7, trabajando todos los días para que estés informado. Si yo te digo el orden, en estos días no te lo voy a decir porque por ahí no tengo la estadística de los accidentes, pero siempre se dan accidentes en playas, y no solamente en playas, sino también en la vía pública, ¿sí? En realidad, yo te puedo hacer una proyección de que lo que siempre atendemos en temporada, desde que yo estoy a cargo de esta gestión, que ya llevo 5 años en la dirección, las patologías más frecuentes son, en primer lugar, están peleando los trastornos gastrointestinales con los accidentes en la vía pública y en la playa, en la restinga, en los alcantilados, en la tercera bajada, que es resbaloso, la gente no toma precaución de bajar por los laterales, sino que baja directamente por la calle, donde está mojado, y al estar mojado el piso es resbaladizo, entonces se caen, los adultos mayores que caminan a la restinga y no toman precauciones, no solo los mayores, sino toda la gente que camina en la restinga y no conoce, también la zona, se producen traumatismos leves, en la vía pública, el hecho de por ahí estar en algunos desniveles en veredas, o algunos accidentes vehiculares también se pueden llegar a provocar, ya te vuelvo a repetir, digamos que en una proyección del nivel de patologías que atendemos todos los veranos, son de las primeras causas por las cuales consulta la gente, los trastornos gastrointestinales con vómitos, diarrea, deshidratación y también los traumatismos leves ocasionados por los accidentes en la playa, en la vía pública o en los alcantilados. Después, en menor medida, siguen las quemaduras, las picaduras de insectos y algunas ingestas copiosas de alcohol en jóvenes. ¿Se ha dado mucho en este tiempo también la ingesta de alcohol en estos días? Se da, se da, se da, se da. No, 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 o sea, a ver. No es demasiado. Los que llegan a la guardia, a la atención médica, son los menos, digamos, ¿no? Sabemos que los jóvenes hacen ingestas copiosas de alcohol, pero los que llegan con un cuadro clínico importante son los menos de la cantidad de jóvenes que andan en la noche o en el día tomando bebidas alcohólicas, ¿no? Pero también ha sido un número importante, te vuelvo a repetir, en un orden ocupan el quinto lugar más o menos de la cantidad de consultas atendidas. Pero algo que también quiero llamar a reflexión a la comunidad es que todavía hoy, más allá de que todo el mundo habla del tema de las sustancias prohibidas, las drogas prohibidas, sustancias ilegales, quiero remarcar esto, que el alcohol todavía, y siendo una sustancia legal y aprobada, es la primera causa de intoxicación y la tercera causa de muerte en el mundo por ingesta de alcohol. O sea que es muy importante el consumo de alcohol, más allá de él, mucho más importante de las drogas ilegales, de las drogas que están prohibidas, ¿no? Todavía hoy el alcohol, a pesar de que siempre vamos avanzando en la toma de conciencia, todavía hoy sigue siendo una de las principales causas de morbi-mortalidad, según datos de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Director, le agradecemos como siempre la deferencia de charlar un poquito con nosotros, bueno, se vemos, ya viene mes de febrero, mes de las familias que se dicen en verano, y bueno, en cuanto al equipamiento, la ambulancia, ¿cómo está también el mobiliario? Bien, bien, todavía estamos en el mismo edificio que estamos, por suerte, esperando que pudiese concretarse el sueño de poder contar con un edificio nuevo, que sería lo que nos estaría faltando, porque en cuanto al recurso humano, este año hemos estado bastante cubiertos, no hemos tenido demasiados inconvenientes, tanto en el plantel médico, como en el plantel de chafera, el plantel de enfermería, y después, bueno, en lo que hace al resto de la parte administrativa y los demás sectores que hacen también a la atención al paciente, ¿no? Salud mental, pediatría, odontología, rayos, laboratorio, kinesiología, todos los servicios han dado cobertura a la demanda existente en esta temporada y en lo que va del año también. Y en cuanto a lo que es el equipamiento, hemos recibido un aparato de rayos prácticamente nuevo, que teníamos un equipo de los años 60, ya completamente obsoleto, pero ahora hemos recibido un equipo que tiene solamente 5 o 6 años de uso y prácticamente es nuevo, está funcionando de maravillas. Hoy estuve con la gente de rayos y me ha estado explicando que está funcionando muy bien. Y en cuanto a lo que es la playa automotor, contamos con una ambulancia más a partir de hace prácticamente 15 días que hemos firmado un convenio con la directora del Hospital de San Antonio Este a solicitud nuestra, ¿no? En función de que contábamos con solamente dos ambulancias y había una proyección de turismo importante para el resto de la temporada. Entonces, con la directora del Hospital de San Antonio Este hemos hecho un convenio que por lo que resta de la temporada se nos cedía una ambulancia para que sea utilizada de aquí hasta el final de la temporada por el Hospital de las Grutas. O sea que contamos hoy con tres ambulancias, que es el mayor número de ambulancias que hemos tenido en la historia de nuestro hospital. Así que estamos, de alguna manera, más que conformes en cómo hemos abordado la temporada. Debo agradecer también al Hospital de San Antonio Este, debo agradecer al Ministerio de Salud el apoyo constante del Ministro de Salud y también tengo conocimiento que el gobernador ha dado muestras de que, de alguna manera, nosotros podamos contar con lo necesario dentro del contexto que nos encontramos incertos. Gracias por ver el video.